Hola, chicos y chicas, me llamo Mar, canal de Hablemos, que nos vamos, diréis dónde Mi pimpollejo, maquiar, hacer pan, positividad, tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Adáptate, adáptate, píntate el morrillo de rojo, no estemos todo el día con el pijamilla, que lo estamos, de vez en cuando, oye, te maquillas, haces una comerilla especial, ¿vamos a hacer especial estos días? Me llevo comiendo mucho, a ver, quién más y quién menos hemos hecho acopio de cosas para tener nuestra despensa, ¿y el pan? ¿Qué hacemos con el pan? Mi congelador es muy chico, congelé, pero se ha acabado, yo puedo pasar sin pan, ¿y mis hijos? No. Y he dicho yo, a ver, una recetica que podamos hacer pan sin levadura, porque si no hay levadura, yo no tengo levadura en mi casa, tengo los polvos de hornear para hacer bizcochos, que lo sabéis, pero levadura, levadura de panadero o levadura seca, no tengo. ¿Cómo hago el pan, criaturas? Lo ha traído aquí la madre. Un pan sin levadura, se hace así, no necesita tiempos de fermentación que me consumen, que por cierto, en su día, yo hice una receta de pan, que me salió súper rica y que se encuentro en algunas fotos, dejaré en algún sitio, para que veáis el bollo de pan que me salió tan rico, pero a la masa, tapala, que fermente, vuelve a sacarla, eso es muy rico. Yo soy ansiosa, yo no puedo esperar así al pan. Esta receta, en media hora de horno, la tenéis. En lo que se calienta el horno, es que lo vais a ver. Veníos conmigo. Os he sorprendido, ¿eh? Digo, parezco así sin el mandil, ya con el mandil sabéis de qué va. Vámonos. El pan más rápido del mundo, sin levadura. Al lío. ¿Qué necesitamos? Os lo voy a dejar. Necesitamos 250 gramos de harina. Normal, todo el mundo tiene en casa. Necesitamos 150 mililitros de leche. Normalica. También tenemos todo el mundo en la nevera. Una cucharada, que la he puesto por aquí para que veáis, una cucharadita de postre. Una cucharada de sal y una cucharada de bicarbonato. Bicarbonato. Bicarbonato de mesa, que también tenemos todo el mundo, pues solemos tener. Que equivale a 4 gramos. Esa cucharadita, ¿vale? Quien no tenga bicarbonato, polvos de hornear. Dos cucharadas. Tenéis polvos de hornear, ¿no? Dos cucharadas. Para la leche necesitamos el zumo de medio limón. Vamos a empezar. Preparad primero la leche. Tenéis que añadirle el zumo de medio limón. Y la tenemos que dejar durante 20 minutillos. Para que la leche cuaje, para que se corte. Las manos están limpias, ¿eh? O las abrís la boca. Lo dejamos. 20 minutillos, media hora. Esa leche tiene que cuajar. Y empezamos a mezclar los ingredientes secos. Echamos nuestra harina. Echamos la cucharadita de sal. Y echamos la cucharadita de bicarbonato. Mezclamos. Mezclada. Echamos la leche que previamente ha estado con el zumo de limón. Y que como podéis ver, tiene otra textura. Está como más espesida. Le damos vuelta. Hasta formar una especie de masa. Y además, como podéis ver, se despega. Y echamos la cucharadita de bicarbonato. 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 Mezclada, vamos a echar un poquito de harina en la encimera y la vamos a amasar. Vamos a echar un poquito de harina en la encimera. Vamos a echar un poquito de harina en la encimera y la vamos a echar un poquito de harina en la encimera. Vamos a echar un poquito de harina en la encimera. Bueno, nuestro pan más o menos está. Vamos a echar un poquito de harina en la encimera. Vamos a echar un poquito de harina en la encimera. Vamos a echar un poquito de harina en la encimera. Bueno, no digo nada y lo digo todo. Vamos a echar un poquito de harina en la encimera. Vamos a echar un poquito de harina. ¿Será por harina? Venga. No os imagináis como huele a pan. Y a pan calentito. Vamos a echar un poquito de harina en la encimera. Vamos a echarle unos cortecitos. A ver. Por aquí que parece que está más liso Crujiente está Madre mía, chicas No sé ni cómo cogerlo Para que lo veáis Va a ser posible Que no me lleve el pan Por delante Sale humillo No sé si lo veis Me está quemando Joder, es súper calentito Este también Si no tenéis pan calentito ¿Por qué no queréis? No me lo digáis No me lo veis a oír Como cruje Resta Te digo yo Que no vamos a pasar hambre El tiempo que tengamos que estar Pan con aceite A unas malas Espero que os haya gustado Estas son las recetas que os gustan Instantánea No hay que esperar tiempo Fácil Rapidísimo Poco Hacemos medio kilo Duplicamos cantidades Espero que os haya gustado Si os haya gustado Dejadme un like Si no, no lo sé Dejadme comentarios Que me encanta leeros Si queréis más Recetas decirme Ponerle un poquillo de alegría De color De color A esta situación Si estamos todavía en pijama Metidos ahí con un batín Pues parece que Se nos hunde más el mundo El ser humano Es un ser inteligente Que se adapta a las circunstancias Yo sé que lo sois Adaptémonos Morros rojos Un pañolejo Un toque de color A la vida especial Nos ha tocado esto Si no estás suscrito Suscríbete Te estás perdiendo un montón de cosas Si no me sigues por redes También te estás perdiendo un montón ¿Qué estamos haciendo? Hablemos Punto Una historia diferente En Instagram Y en Facebook Por ahí también te espero Nos vemos en la próxima Con calentito Hasta luego Un beso ¡Tiii!